Más de 40 parejas de Ciudad Sandino, Managua y sectores aledaños contrajeron matrimonio gratis en las oficinas del Dr. Noel Alonso Cano. Parejas que han estado unidas, de hecho, por más de 40 años han decidido formalizar esa relación. Parejas jóvenes que quieren fortalecer, parejas recién juntadas, quieren fortalecer su relación y deciden casarse. Eso es importante para nosotros porque nosotros creemos que la familia es el núcleo fundamental alrededor del cual se organiza la sociedad. Sociedades que no son fuertes, que no tienen valores, que no tienen principios, son sociedades que con el tiempo no van a funcionar correctamente. Y el fortalecimiento de esos principios, de esos valores, es a lo que nosotros estamos apostando a ayudarle a los de nuestra comunidad. Cada año hay diferentes testimonios entre parejas que deciden jurarse amor ante las leyes de la República. Un hijo gestionó días anteriores que sus padres se casaran. Su mamá estaba enferma y él saliendo del hospital se accidentó y murió. Y entonces los padres comparecieron hoy, su papá y la mamá del difunto, para reconocer en el hijo, cumplirle el sueño que él tenía de ver a sus padres casados. Eso significa para nosotros dos cosas muy importantes. Uno, la familia nicaragüense tiene valores. Y dos, la familia nicaragüense aspiran a la seguridad, aspiran a la felicidad. Y haciendo y cumpliendo ese deseo de sus hijos, esa familia de señores se casaron hoy para hacer realidad el sueño que su hijo tenía cuando estaba en vida. Marcos Medina, Noticias 12.